qué onda gamers yo soy Lambrix hace unos meses hice un vídeo acerca de la diferencia de los controles de playstation 1, playstation 2, playstation 3 y playstation 4 se ve que les encantó ese vídeo ese vídeo ya lleva aproximadamente 300 mil vistas y 4000 likes 4000 poderosos likes entonces hoy les voy a traer un vídeo muy similar pero ahora voy con la compañía de nintendo vamos a ver qué onda desde el primer nintendo hasta el wii u es muy probable que este vídeo vaya a ser dividido en dos partes entonces la segunda parte de la pueden checar aquí abajo en la descripción pero bueno vamos a iniciar con el control de nintendo del nes este es el poderoso control de nes que empezó a revolucionar mucho la forma de que jugábamos los videojuegos ahora les platicaré este en realidad no fue el primer tititito porque no tengo el primer titito en realidad el primer tititito hashtag primer titito este salió en japón con el famicom ese control era rojo y el cable estaba unido hacia la consola como se podrán dar cuenta es totalmente diferente bueno en cuanto al diseño pero se basa en dos botones select start y la cruz direccional el del famicom el control número uno tiene micrófono y pues este no en este control vamos a tener nuestros primeros dos botones el b el a el select start y la cruz direccional este control ha sido mucha base para los videojuegos de hoy en día en el playstation se estuvieron usando los botones de select y estar pero hasta que ya llegó el playstation 4 pues dijo bye yo voy a usar mi botón de opción y de ser ya no quiero saber nada de select y start así que adiós entonces nos quedamos así este control pues como pueden ver todavía seguía siendo alámbrico no existía nada inalámbrico todo llegaba hasta este puerto ya más o menos el puerto son siete conectores que se conectaron así directamente al poderoso nes pero bueno después unos años después llegó el poderoso super nintendo así bien poderoso bien super poderoso el super poderoso nintendo diferencias bueno como pueden ver se agregaron en realidad uno dos tres cuatro botones y x l y r estos l y r seguramente los han de conocer ahora como los gatillos los triggers o los botones de hombro como quieran llamar pero antes se llamaban solamente l y r cuando llegaron era de no tiene botones aquí arriba que loco eso es eso es el demonio como puede ser posible tomaron la misma forma nada más que ahora en el super nintendo le dieron estas como curvitas así bien padres bien cool y pues este control estuvo perfecto para los juegos de pelea por ejemplo en street fighter killer instinct teníamos los golpes divididos en los 6 en los 6 botones aquí en el y teníamos el golpe chico golpe mediano puño fuerte patada chica patada mediana y patada fuerte ese control estuvo muy cool entonces en el caso del nintendo hubiera sido muy difícil haber sacado juegos de pelea puesto que si estaba difícil si sacaron juegos de pelea pero estaba difícil de jugarlo bueno no era tan 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 sabroso jugar un juego de peleas cosa que con este sí y de hecho si pueden ver botón r si sufrió unos cuantos daños de que me emocionaba jugando dándole sus patasotas fuertes a la banda en street fighter pues usaba un cablezote que se conectaba con este puerto que tenía también 4 2 5 6 7 7 pines 7 cosas como quieran llamar que se conectaban directamente hacia el super nintendo y bueno unos años después llegó el poderoso nintendo 64 en lo personal hijo le les platicaré que ya estaba súper ultra emocionado porque llegar el nintendo ultra 64 así se llamaba antes de que le dejara nada más nintendo 64 y pues llegó a evolucionar todo porque esta cosa estaba muy rara o sea nada más chequen cómo se agarraba este control unos decían ah pues que así no ah pues que así no pues que así bueno en realidad había dos maneras de agarrar este control tenías esta manera para jugar con la cruz direccional y con los botones todo cool y la otra era poniendo esta mano aquí esto dependía del juego en realidad dependía de los controles del juego para que uno eligiera cómo agarrar este control y bueno súper culturas diferencias pues se nota luego luego la diferencia gigantesca es un control más gigantesco parecía ya casi casi como el doble es casi y bueno x y desaparecieron aquí para cambiarlos por los botones de se teníamos arriba hacia derecha hacia izquierda hacia abajo y todavía tenemos el p y el a nuestro poderoso start pero que no tenemos el select que cambiaron nuestro select por un set a este botón acá atrás este botón que yo me acuerde se usaba mucho en los juegos de disparo para simular que era la pistola cuando agarran una pistola pues hacen este movimiento pues también hicieron simular ese mismo movimiento con el botón set al que más diferencias bueno tenemos el logo de nintendo aquí nuestros botones l y r todavía no llegaban dos botones arriba nada más tenemos la y r y esta palanca que empezó a revolucionar mucho en los juegos 3d ya en esa época de los noventas ya había palancas estoy casi seguro que ya había palancas antes pero la forma en que empezaron a ejecutar esta palanca y usar la palanca en los juegos empezó a revolucionar mucho tanto que todavía seguimos usando las palancas o análogos sticks como les quieran llamar en los juegos actuales esta es como de plástico y se alcanza a escuchar un ruido muy raro cuando la giramos es ese imagínense todo el tiempo estar jugando ese y en un mario party cuando tienes que estar girando todo esto a lo estúpido para que ganarás pues se hacía en ruidal es más así imagínense cuatro personas en un mismo cuarto así de ahora si se pueden dar cuenta hay una ranura aquí atrás seguramente se están preguntando para qué era esa ranura bueno en esta ranura se conectaban tres diferentes accesorios de los que yo conozco no sé si se salieron más la verdad porque luego me sorprende que hubieron muchas cosas que yo nunca supe pero bueno yo supe de tres accesorios que se conectaban aquí una llamada memory card que era para guardar algunos juegos aquí porque por una razón los programadores o los desarrolladores no sé por qué no programaban sus cartuchos para que guardar ambos los juegos ahí bueno tenemos que comprar una memory card aparte para grabar nuestros juegos aquí no en todos en todos y la otra es que si se dan cuenta pues como que este control está muy flaco no y los de ahora están muy gruesos bueno porque es eso porque los de ahora tienen un motorcito para que vibre el control y este no no todavía no vibraba por lo tanto te vendían digamos le llamaban el rumbo pack yo tengo uno pirata le vamos a llamar un bambu pack este pero el original se llama rumbo pack lo conectabas y este era el motorcito que hacía que vibrara el control y starfox 64 de hecho también si no mal recuerdo es el primero que nos regalaba el rumbo pack en la compra de los starfox y pues cuando te pegaban o cosas así pues sentías como vibraba el control ahora este pirata que tengo está muy cool porque tenía también sus cuatro memory cards aquí tenían su hichito que lo podemos cambiar a la memory card uno dos tres o cuatro entonces digamos que tenía cuatro memory cards en una y el rumbo pack todo era como que cinco en uno estaba estaba chido estaba muy cool este pero bueno que hay del tercer accesorio de lambricks con ustedes el transfer pack este transfer pack vino en el pokemon stadium te lo regalaban este lo conectabas así que ya nada más así era para eso pues no este transfer pack lo único que yo le conocí esta función no sé si hubieran más funciones pero de lo que yo lo conocí era para que pusieras tus pokemon de la versión de game boy en el nintendo 64 entonces todos los pokémones que habíamos atrapado subido de nivel toda la cosa pues los transferíamos al pokemon stadium además conectábamos este casetito el casetito del de game boy ya nos metíamos a una función cita ahí en el pokemon stadium y ya pasábamos nuestros nuestros pokemon en 3d cosa que estoy casi seguro que con el wii wii uu no ha habido algo similar si lo hubo por favor háganmelo saber aquí abajo en los comentarios estará chido saber y algo que empezó a hacer nintendo en esta época fue jugar con los colores tanto las consolas como los controles le empezó a meter colorcitos y aquí tengo un control rojo uno azul y pues el gris creo que también había uno verde si no mal recuerdo si creo que se vea uno verde mi favorito era el rojo ley y un uso rudísimo de hecho si se dan cuenta mi rumble pack pirata digo bumble pack este era también rojo para que combinara con este y era la ondísima o usé bien rudo este control y bueno después llegó este no 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 un momento momento de la otra compañía no no puede ser no 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 eso lo dejaremos para después